Hola, soy Antonio Rosique y soy la máxima autoridad del Hexatlón. Mi tarea es convertirme en el guía de los nuevos atletas que estamos forjando en estas tierras y en estas playas. Llevo cinco años buscando a los mejores talentos de México, pero sobre todo, los hombres y mujeres con el corazón más grande. Porque lo que el Hexatlón revela es el carácter. Y aquí estamos para contar esta gran historia. Esta historia la hacemos juntos. Ser la máxima autoridad del Hexatlón es un compromiso, es una responsabilidad, particularmente contigo. Que todas las noches nos das la oportunidad de llegar hasta tu casa, donde quiera que te encuentres, para crear una gran aventura llena de valores. Mi misión es inspirarte para que tú también tengas una oportunidad para ganar. El Hexatlón tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Lo he hecho conmigo, lo he hecho con el centenar de atletas que he tenido la oportunidad de llevar y de guiar. A las tierras y a las playas del Hexatlón. Y estoy seguro que de alguna forma también lo hace contigo. Inspirar, fomentar valores, buscar fuerza en nuestro interior. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que también a mí me ha dado esta fabulosa aventura. A los atletas de esta nueva temporada les pido compromiso, les pido respeto, les pido honestidad, les pido juego limpio. Les pido sobre todo que busquen dentro de cada uno de ellos una fuerza superior. Que vayan a las tierras y a las playas del Hexatlón a descubrir todo su potencial. A ver qué son capaces de hacer. A ver hasta dónde son capaces de llegar. En el Hexatlón les pido que sueñen. Que sueñen como nunca antes lo han hecho.